Miles de viajeros en Wuhan y en toda China se apresuraban a hacerse una prueba de COVID después de que el gobierno ordenase a quienes viajen a sus lugares de origen por el Año Nuevo Chino a disponer de un resultado negativo y confinarse dos semanas en sus casas. Las estaciones de trenes y autobuses en Wuhan empezaban también a atestarse de ciudadanos, que han adelantado sus vacaciones ante la nueva normativa y el temor de que los controles se vuelvan aún más estrictos. China informó este día de 144 nuevos contagios en todo el país, 126 de ellos de transmisión local. Aunque no parecen muchos en comparación con otros países, supone la cifra más alta desde el 1 de marzo de 2020. El gobierno por ahora ha recomendado, aunque no prohibido, a los ciudadanos que eviten grandes desplazamientos durante la celebración del Año Nuevo Lunar, que en 2021 cae el 12 de febrero. El gobierno chino estableció que todas las ciudades del país con menos de 5 millones de habitantes deben ser capaces de hacer pruebas de COVID a toda su población en dos días. Asimismo, las urbes con más de 5 millones tendrán que prepararse para hacer test a todos sus habitantes en un lapso de entre 3 y 5 días. Además, los grupos de alto riesgo deberán repetir los test una vez a la semana.